bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de leo vamos a ver leo que te dicen las cartas del tarot para el día de hoy vamos a ver leo que te dicen las cartas en el destino en el futuro que estás viviendo como tantos ancestros tu espiritualidad tu parte económica tu parte espiritual vamos a conectarnos con las cartas del tarot para ver qué es lo que está pasando en la vida de las amigas y de los amigos del signo de leo recuerda leo que en este canal hablamos tanto la parte positiva como la parte negativa recuerda leo en este canal nos integramos en todos los aspectos si usted amiga y amigo del signo de leo en este momento tiene una duda a nivel económica tienes una duda a nivel personal con tus hijos con tu pareja con tu suegra con los vecinos con el trabajo simplemente comunícate conmigo para una consulta personalizada y para ello simplemente debes escribirme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno también te voy a pedir que comiences a seguirme a través de mi canal de youtube nelson ramírez h mi canal de youtube nelson ramírez h suscríbete a mi canal dale like toca la campanita vamos a empezar a compartir el line señores les voy a pedir hay 15 personas vamos a compartir el line la mayor cantidad de veces posibles leo caballo de copa la carta de la emperatriz que te pasó amiga y amigo del signo de leo no me parece que te habían invitado a hacer un viaje te habían invitado a comenzar una nueva etapa en una empresa en una compañía o te habían invitado a comenzar una nueva etapa en tu vida en otro país en otra ciudad y como que te dio como miedo como que retrocediste al principio había tomado la decisión de viajar de partir de hacer las cosas hoy por hoy ciertas como cierto temor no te brinda mucha seguridad piensa que todavía tienes un poco más de tiempo y estás como ahora como en el aire amiga y amigo del signo de leo hoy te siento siento que no hay afianzamiento en la tierra que las cosas no te están saliendo como tú quieres siento que si piensas o empiezas a trabajar en un negocio en un proyecto de la noche a la mañana se te va de las manos cada vez que alguien se te acerca y te dice mira tengo este proyecto mira me tienen este negocio no va a salir esto no logras aguantar ese negocio se te va y esto hace que poco a poco estés retrocediendo es como que te hubiesen agarrado y te hubiesen volteado la espiritualidad la carta del caballo de copas con la carta de la emperatriz es una carta que habla de que a veces hay que salir a buscar la suerte afuera no te encierres no conviertas tu vida en una monotonía no te deprimas no comiences amigo del signo de leo o amiga del signo de leo a encerrarte en tu casa para que voy a salir no yo voy a esperar porque eso no te va a llevar a ninguna solución debes despertar y comenzar y también leo en la parte laboral para los leos que están trabajando también es importante que les llegue este mensaje porque están ciertamente viviendo una monotonía tu casa tu trabajo tu casa tu trabajo y necesitas unas vacaciones necesitas un tiempo libre y necesitas buscar algo que te genere un poquito más de ganancia o sea algo que te ayuda a generar más ganancias en tu vida tienes que sacarte amiga y amigo del signo el 2 de espada aquí habla amiga y amigo del signo de leo que hay las amigas y unos amigos del signo de leo que están arreglando los papeles unos documentos que tienen que ver con un divorcio que tienen que ver con una separación también el 2 de espada con la carta de la emperatriz estabas haciendo negocio con una persona tenías un proyecto con un socio con una socia y estás tomando o vas a tomar la decisión de separarte o de apartarte porque sientes que las cosas no están bien sientes amiga y amigo del signo de leo sientes que hay algo en tu vida que no está bien yo te pregunto leo primero piensas que hay algo malo algo algo malo sucede a tu alrededor que las cosas no están bien como que te tuviesen bloqueada como que algo te tuviese aguantada o aguantada una espiritualidad una perturbación leo en estas noches sentiste que te empujaron de la cama sentiste un fuerte escalofrío te despertaste porque escuchaste algo hay algo a nivel espiritual que se está manifestando en tu vida leo y hay que revisar en la parte laboral no quiero ser pájaro de mal agüero no quiero quiero que lo que sea para ti lo tomes lo que no sea para ti lo deseches eso es sumamente importante acuérdense que yo hago un signo para más de medio millón de personas entonces obviamente por eso me gusta hablar la parte positiva y la parte negativa porque mientras a mucho les está yendo bien a otro les está yendo mal entonces y tiene el mismo signo entonces por eso es que me gusta hablar la parte positiva y la parte negativa el 2 de espada por la carta de la emperatriz hablan los despidos injustificados cuidado con problemas en la parte laboral cuidado con discusiones con las personas en la parte laboral señores vamos a compartir el like me gustaría amiga y amigo del signo de leo que me apoyes en el canal compartiendo el like con tus vecinos con tu grupo de whatsapp con tu grupo de amigas agarra el like y envíaselo a otras personas o sea comparte mi vídeo para que a muchas más personas les llegue la carta de los enamorados por eso les hablaba del divorcio por eso les hablaba de la pérdida en la carta de los enamorados de los conflictos de los problemas dentro de la relación hay que tener cuidado con eso 4 de copa 4 de oro te vienen unas alegrías porque vas a recibir un dinero y con ese dinero te vas a poder mudar te vienen unas alegrías porque te viene un dinero y con ese dinero vas a poder comprar algunas cosas para tu casa para tu hogar el 4 de oro con el 4 de copas también habla de alegrías porque habla de unas ventas de una propiedad de una casa de un terreno y por fin a través de las ventas que se van a realizar vas a recibir un dinero 4 de copa 4 de oro en cualquier momento en cualquier momento la vida te va a dar un giro porque el 4 de copa habla de alegría y hablan los 4 puntos cardinales esto quiere decir que se va a unificar tu energía y que vas a empezar a proyectar en tu vida un cambio importante que va a generar abundancia crecimiento y prosperidad así que debes pegarte a esa fuerza esa energía yo te pregunto leo tú has estado sintiendo algo extraño en tu cuerpo como malestar te sientes últimamente agotada agotado físicamente mentalmente espiritualmente sientes como que si algo te tuviese robando la energía como que si un espíritu incubo te tuviese absorbiendo la energía me parece leo que a veces tienes hasta miedo de enloquecer sabe de perder la cordura por una especie de sensación de vacío de soledad de aburrimiento yo te voy a decir algo leo mira cuando tú observes que te da flojera ir a pasear ir a comer salir manejar socializar compartir con la familia salir de la casa debes revisarte porque te están sabes te tienen así amarrada amarrado como que si no te permitiesen avanzar 7 de espada rey de basto 9 de espada as de espada caballo de basto la carta del ermitaño la carta de el sumo sacerdote te veo preparando una comida leo te veo preparando una comida especial para alguien amiga y amigo del signo de leo a quien es tu familia mira hay una mujer en tu familia una persona mayor que se le va a subir la tensión y va a tener una especie de caída un golpe en la cabeza un golpe en la cintura un golpe en la cadera es una yo no sé si es tu mamá yo no sé si es tu abuela pero no se está cuidando mucho el tema de la salud tiene un desorden con la comida de repente se va a comer algo se va a marear se le va a bajar la tensión o se le va a subir la tensión y se va a caer y se va a dar un mal golpe también quiero decirte leo que si usted no se está cuidando cuidado con mareos cuidado con este tipo de percance ahora necesitas amiga y amigo del signo de leo hablar con una persona que a ti te gusta pero que te da cierto temor tener algún tipo de relación con esta persona esta persona o trabaja contigo o esta persona te rodea o esta persona te quiere comer esta persona está a tu lado lo cierto es que estás en esa disyuntiva si estás o no estás o te involucras en esa relación emotivo-sentimental mira el 7 de espada leo habla de nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón aquí nacen las emociones los sentimientos la rabia rencor la angustia la tristeza la ansiedad muchas cosas que tienes guardada dentro de ti y que tú tratas de apartar y dejar lejos porque a ti te gusta la felicidad mira leo yo sé que a ti te gusta jugar te gusta llamar la atención captar la atención te gusta ser interesante pero no te gusta fregarte a los sentimientos pero me parece que tienes muchos sentimientos guardados dentro de ti también debes revisarte la columna a la cervical yo no sé qué fue lo que pasó con tu padre con tu pareja o con tu abuelo pero aquí habla una persona mayor yo no sé qué fue qué pasó con tu padre pero hay una especie de resentimiento hay una especie de rabia hacia el padre o hacia el abuelo o hacia alguien de tu familia no sé si fue por maltrato por abuso por abandono pero hay una especie de resentimiento 9 de espada cuidado con fenómenos espirituales perturbaciones en las de espada tienes que enfrentar a un hermano o una hermana que tú sientes que es un poco abusivo o abusiva pero sobre todo con tu madre con gente de tu familia tienes que enfrentar a un hermano o una hermana que le falta el respeto o a tu madre o a tu padre después tenemos la carta del ermitaño que te dice sale a hacer ejercicios trata de comer sano vuelve otra vez a la rutina del ejercicio de la comida sana de compartir vuelve a sacar esa niña o ese niño interior la carta del sumo sacerdote habla de que usted tiene algo en su casa religioso a nivel espiritual algo que tienes que ponerle dulces caramelo algo es una entidad es una espiritualidad que no has atendido y que te tiene un poco bloqueado o bloqueado esa espiritualidad que tienes en tu casa no solamente se alimenta de dulces hay otras cositas que hay que hacer pero hay que hacer algo religioso porque si no te va a cerrar las puertas ok leo 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 tu número de la suerte para hoy es el número 06 57 06 57 vámonos con Virgo ahí 5 5 5 5 6 6 7 10 11